La información más destacada está en nuestros titulares. Titulares. Reunión binacional. Bolivia y Paraguay cierran acuerdos de cooperación. Los presidentes de ambos países, acompañados de ministros, trabajan en la paz. Trata y tráfico. La Defensoría del Pueblo alerta con los escasos controles en las terminales para evitar el viaje de menores sin autorización. Extraditado al Brasil, Gustavo Santos Vargas, el hombre que descuartizó a tres integrantes de una familia boliviana, fue enviado a la justicia del vecino país. Acción de Libertad. Amil Carbarral pide a la justicia permiso para trabajar. El diputado está con detención domiciliaria. La audiencia será hoy. Feminicidio en Santa Cruz. Dos policías están acusados de victimar a una mujer. El cuerpo fue hallado dentro de un turril, enterrado en el patio. Feminicidios en Bolivia. La cifra se incrementa. 55 hechos de sangre en todo el país cuestionan los resultados de la ley 348 y desnudan vacíos legales. Dos policías aprendidos están acusados por incumplimiento de deberes por la fuga del chofer que chocó con una pasarela en la autopista. Lucha contra el cáncer. Olivia Canaviri perdió la pelea contra la enfermedad. A pocas horas de recibir, su primer tratamiento falleció. Panorama internacional. La justicia de Perú condena a un exgobernador a ocho años de cárcel por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Copa América 2019. A dos días del partido inaugural contra Brasil, Eduardo Villegas va definiendo el onceno titular para este viernes.